A todos los criticones Que me quieran criticar Llegó el sonero Todos y a cada uno Ahora voy a dedicar Mi canto y sonero Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Soy sonero, sonero mayor Ae, ae, rumbero bueno Cuidado ahora que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Y ven y ven, lo digo yo Para que bailen y no tienen los acosos Soy sonero, sonero mayor Ay, rumberito de pueblo nuevo Que ha llegado el sonero Soy sonero, sonero mayor Ay, ven, 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 bailalo Camínalo, la cuénalo Inspiración Al Car поver de 나서 El sonero mayor Soy sonero asoï Aquí lloró el sonero Ae, ae, rupero bueno, y ven, y ven, y ven, y ven, me muero Sonero, aquí llego el sonero El sonero no se vacuna, eh, él te lo jura Sonero, aquí llego el sonero Para que baile el caballero, ven, ven, la luma me muero Sonero, aquí llego el sonero Que yo te canto por montón, y si me toca también te canto en Hong Kong Sonero, aquí llego el sonero 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 Ae, ae, rupero bueno Aquí llego el sonero Diablo Sonero, aquí llego el sonero Ae, ae, rupero bueno Aquí llego el sonero Y ven, y ven, y ven, que me desespero Aquí llego el sonero Ay, me gustan, ay, lo cuero Aquí llego el sonero Ae, 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 ae Aquí llego el sonero Mándame un gozo de cajón, que bueno, cámara Aquí llego el sonero Sonero, sonero, sonero Aquí llego el sonero Ay, conerito y conerazo Aquí llego el sonero Mándame un gozo de cajón, que bueno, cámara